Buenas a todos, amantes del gel de luz. Hoy ha habido briefing y salseo. Ha habido salseo, ¿vale? Primero vamos a ver el briefing y luego hablaremos del salseo, ¿vale? Porque ha habido mucho salseo. Me han baneado 24 horas de la comunidad. Bueno, pues eso, ha salido un briefing nuevo. Vamos a ver el briefing, como siempre. Como ya sabéis qué hacemos, que comentamos los briefings aquí, las cosas buenas y malas que hacen. Las malas y las difíciles te banean. Bueno, como siempre vamos a leer el briefing. El briefing número 187, una nueva identidad. Y bueno, el resumen de hoy es otro importante. Profundizando en algunas de las mejoras adicionales que vienen con la actualización 14. Bueno, la experiencia de gel de luz. Bueno, que van a poner herramientas de comunicación no verbal. O sea, lenguaje de signos. Si bien la nueva herramienta no está diseñada para ser utilizada por líderes o comandantes, vale, ofrece a otro jugador una forma de complementar la comunicación. O sea, chicos, que para los novatos, si les es muy difícil conectar un USB al ordenador y hablar, pueden abrir un menú radial poco intuitivo, señalar una petición que le respondan, dar información. Es mucho más fácil eso. Bueno, pues aquí vemos cómo va a ser. Pues aquí lo tenéis. Un menú radial como el de Squad Leader, que bueno, pues para hacer cosas con las manos, pero no enseñan las señales. No las enseñan, pero bueno, vemos ya que esto es parte del mapa del Alemén. Bueno, vale, tenemos eso. Las peticiones van a ser, pero, que esto es que está traducido y... Ha traducido Asmo como... Pero bueno, pide munición, vendaje, suministros. ¿Quién va a pedir suministros aparte de la T y de Squad Leader? No lo sé, pero bueno, no está diseñado para Squad Leader. Awaiting Ordens, vale. Y luego las respuestas son... Gracias, o sea, sí, no sé. Esto la pregunta es... No es cómo va a funcionar, sino quién cojones ha pedido esto. ¿Quién coño ha pedido esto, tío? Nadie. O sea, esto no sirve absolutamente de puto nada. Ah, pero que no son gestos con la mano. ¿Ah, qué? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Ah, vale. Que no son gestos, ni nada de eso. Que es un iconito que te sale en la cabeza y sale en el mapa y a correr. ¡Hostia! ¡Vaya mierda! ¡Hostia, vaya mierda! Y no estás pensando que vamos a decir ahí... ¡Cover me, man! ¿Sabes? O algo de eso para la simulación. No, no, puta mierda. O sea, te sale... ¡Ay, Dios! Bueno, que las mejoras en la pantalla XP, que es, pues bueno, para los puntos, ¿sabes? Y todas esas cosas que salen de la experiencia. Pues para ver lo que recibes, ¿sabes? Mejor. Cosas importantes. Que ahora la consola puede votar para expulsar. Como todo el mundo sabe, es algo que siempre funciona. ¡Hostia! ¡No jodas! Que han quitado el Dolphin Jump. Se ha ido a la mierda el Dolphin Jump, me parece, ¿eh? ¡Cambio de meta sin querer! ¡Van a cambiar el meta sin querer! ¡Increíble! Han hecho algo que ni ellos mismos esperaban. Mira, aquí tenéis este movimiento. No sé si lo veis. Un poco raro, pero bueno. ¿Vale? Sumérgete boca abajo en la perspectiva de tercera persona. ¿Vale? Y aquí lo veis. Ese sería el movimiento. ¿De acuerdo? Ya estamos viendo más del mapa. Luego te enseñarán el mapa y dirán... ¡Guau! Y tú dices... Bueno, si le has enseñado antología. Pero bueno. Esto puede matar el meta. Sí. ¿Era necesario? No. Pero bueno. Ya hemos visto que esa mierda de sanear y todo eso... Tampoco, ¿sabes? Pero bueno. Que se ha hecho animación para la diferente altura. Es que esto... Esto nadie se lo ha pedido. Vale. Desarrollo de incorporación de jugadores. Esto es el manual de campo existente. Se ha actualizado para U14. Para que ahora refleje la nueva rueda de comunicación no verbal. Muy necesario. Además de incluir una primera interacción de tutoriales en vídeo. Vídeos cortos, estilo GIF. Que hay una... ¡Esto es la mierda! O sea, ¿este es el tutorial que iban a hacer? Esto no es el tutorial que iban a hacer, ¿no? Esto es el tutorial... ¡Madre mía! Lo que pides para el Express y lo que te llega, ¿eh? ¡Madre mía! Bueno. Pues me da, chicos, que esto va a ser el tutorial. Que han puesto GIFs. Ese va a ser el tutorial. Me da a mí. Pero bueno, ya sabemos. Han metido eso. Vale, aquí en análisis de juegos y pruebas, el resumen de lo que habla es que dice que... Eh... Que no van a hacer PTEs. O sea... Hostia, tío. ¡Qué decepción! Bueno. Aquí los que te estaban diciendo que ahora iban a contar con la comunidad, ahora dicen que no van a hacer PTEs. Que a tomar por culo. ¿Sabes? Que van a ir subsanando errores según aparezcan. O sea, literalmente, ya no dependeremos de las pruebas políticas antes de las nuevas actualizaciones en el formato PTE actual. Se la va a suplar, básicamente, ¿vale? DLC gratis. Muy necesario, ¿vale? Es un gorro de comisario. Bueno, esto pasó mucho. Al final se lo quedaron los comisarios políticos, pero bueno. Tampoco es que se utilizara como para meterlo en DLC, pero eso es algo que ya... Bueno. Escudo de caballera DLC. Un abrigo de... Vale. Resumen de Goomba. La señora que me ha baneado. Bueno, estos son los errores. Quiero compartir alguna actualización sobre algunos de los errores que se están investigando actualmente. Errores que han seguido apareciendo en el... Bueno. Vale. Pasamos de esto. Porque es que es increíble. Todos estos fallos son los que habían, que no se han solucionado, más los que están agregando. Y que no están solucionando. ¿Vale? La identidad de Geled Luz. Esto... Aquí vamos a hablar extenso. ¿Vale? Aquí viene el salseo. Bueno, este es el nuevo logotipo de Geled Luz. ¿Vale? Como diseñador que soy... O sea, os voy a dar mi opinión. Como diseñador, este logo es una puta mierda. ¿Vale? Yo os voy a explicar por qué técnicamente. Bueno, quiero que tengáis a la vista el logotipo. ¿Vale? Esa especie de H con una bala a la izquierda y Geled Luz. ¿Vale? Hasta aquí llegamos todos. ¿Vale? Eso que habéis rodeado con unos circulitos verdes aman serifas. ¿Vale? ¿Qué son las serifas? Pues básicamente son la terminación de las letras para hacerlas más elegantes o menos elegantes o más secas o menos secas. ¿Vale? Como veis en esa imagen, la T de la izquierda que no lleva ninguna cosita rara es sans serif. Y la de la derecha es serif. ¿Vale? Porque lleva serifa que es ese pequeño adorno. Bueno, pues en el caso de este nuevo logo lleva serifa. ¿Vale? Lleva una serifa muy tocha abajo y unas pequeñitas arriba por los lados exteriores. Esto es algo que hay que tener en cuenta. Porque si una regla en el diseño que no hay que romper es mezclar tipografías con serifa y sin serifa. Y como veis aquí, en el logo le han cascado la serifa y en el lettering no le han puesto la serifa. Ahora hablaremos de la tipografía de la derecha. Pero bueno, básicamente le han pegado una patada a todos los estudios de diseño. Además, no tiene proporciones. Si vemos el escalón azul, que es el espacio neutro que hay entre elementos, no lo cumple entre los elementos del lettering. Y el espacio del stencil, que es la plantilla, el efecto plantilla que tendría el logotipo, o sea, es entre la bala y la H, no es igual que en la E. Por lo tanto, no es el logotipo, no tiene nada que ver con el lettering, lo han querido cascar aquí junto. Esto es una chapuza. Además, y más preocupante, o sea, la ruptura de cualquier regla de diseño, de conformidad, de tranquilidad al mirar un logotipo. Han utilizado tres tipografías diferentes, una con serifa, otra sin serifa, otra que se han inventado ahí, basada en la stencil. O sea, tres tipos de tipografía en un mismo logotipo. No tiene sentido, pero bueno, el isotipo como solo funciona bien, aunque no es necesario cambiarlo y ahora hablaremos de eso. Pero bueno, básicamente esto es un destrozo. Sin hablar de esa mierda roja que han colocado ahí, que no tiene sentido alguno. Hubiera tenido más sentido hacer algo como lo que hay abajo, que es con una tipografía de serifa, acorde, que no le quite protagonismo al nuevo isotipo. Pero bueno, ellos se lo han pasado por los forros de los cojones. Ni proporciones, ni nada. Y sin hablar del estilo, ¿vale? Esta especie de moda que se ha puesto por el tipo, los tipos de logotipos eslábicos, se llaman o góticos, como lo queréis llamar. Pero es que encima este logotipo se parece a 100.000 más, como puede ser el de Messi. O sea, todo este tipo de logotipos hace que el tuyo, o sea, que el nuevo, no tenga una singularidad. En cambio, el anterior sí que tenía más personalidad. Ahora no tiene personalidad alguna. Pero quizás el salseo que viene, viene de la similitud de, bueno, pues de esta unidad de las SS, ese Hoheshauben, que bueno, pues joder, tiene un parecido tal, pero ¿de dónde viene el salseo? Te lo voy a explicar. Básicamente, estábamos hablando de los logotipos a los que se parecía. Y he dicho, no creo que se parezca a este logotipo, pero se parece. No creo que hayan tenido. Bueno, pues voy a enseñarles la imagen. También, digo, no creo que, pues bueno, se refieran a que hayan utilizado como referencia esta unidad de las SS, porque no creo ni que sepan mucho sobre unidades de SS, la verdad. A vista está de, bueno, pues cómo tratan los sentidos históricos en este videojuego. Pero bueno, básicamente yo por poner que no creo que lo tengan de referencia. Y otra persona, aparte otra que me acabo de enterar, de referirse a este tema de no estar a favor del logotipo, a mí me han baneado 24 horas. A otra persona lo han baneado para siempre y a otra persona también lo han baneado 24 horas. Una simplemente por decir que no le gustaba el logotipo. Entonces, ¿qué pasa? Que nos hemos dado cuenta que se están borrando, tanto en Reddit como en otros lados, comentarios que no son de apoyo, ¿vale? Entonces, pues parece ser que a Team17 lo que son las críticas le gustan regular. Las críticas únicamente le gustan si son para decir lo bien que lo hacen todos, aunque lo hagan como el puto culo. Que por cierto, ahora acabo de ver que yo he dejado aquí un logo que si lo quiere la comunidad... Lo quiere la comunidad hispana, que lo utilice. Aquí se lo dejo. Pero vamos a terminar de ver una de las cosas importantes y que más duele. El cambio de precio del juego. Vamos a ver, básicamente, ¿qué opino yo del cambio de precio? Bueno, lo primero es decir, el precio siempre se ha utilizado como una especie de filtro, ¿vale? Para gente, pues, niño rata, ¿vale? Básicamente, para que lo entendáis. Pero es que... ¿En serio hay obras? ¿Hoy tiene que haber obras? Bueno, básicamente, van a subir 5 euros más el precio. Que me parece bien... Me parecería bien si estuviera justificado. Con la mierda que están trabajando y presentando, me parece una desfachatez que suban el precio. Sinceramente, no me parece ni mediológico que lo hagan. Porque ahora mismo, este briefing, o sea, esto que acaban de sacar, es una puta mierda. Y lo digo con todas las palabras, aunque me censure YouTube. Esto que han sacado es una puta mierda. De lo que habían prometido, el oro y el moro nos han dado el moro solo. Esto es una puta mierda de briefing. De verdad os lo digo. Puta mierda de briefing, de cosas que han sacado, que no pide nadie. Que nadie ha pedido. Nadie ha pedido que caigan mejor al suelo los players. Nadie ha pedido un sistema de signas. Nadie ha pedido un cambio de logotipo. O sea, ¿qué coño están haciendo? Parecía que habían ido de puta madre un briefing o dos anteriores. Pero ahora esto es patético. Y encima coges y le subes el precio. No le encuentro sentido alguno, la verdad. Encima ves que no puedes aportar a la comunidad ni dar tu opinión si es una crítica. Si es para amenerles el culo, ellos están de puta madre. Si eres un fanboy que insulta, no te banean. Pero como digas, yo soy diseñador profesional y este logotipo es una mierda, entonces te banean. No sé, que encima cobren más por eso. Me parece un poco full de tambor. Pero bueno, yo me gustaría saber vuestras opiniones. Vuestras opiniones respecto al logo nuevo, hacia los cambios. ¿Qué opináis? ¿Cuánto tiempo creéis de vida que le queda a Hell de Luz? Pero bueno, dejadlo en comentarios y una pregunta que lancé. ¿Deberíamos cambiar el logo de la comunidad? ¿Y yo debería cambiar el logo de las miniaturas? Porque mira que feo y es que me duele hasta ponerlo. Pero bueno, así será. Pues nada chicos, espero vuestros comentarios. Un abrazo y nos vemos en el siguiente.